Así es, bueno, tú sabes que ya por todos lados ahora se está sintiendo un poco más ese furor por la boda real, precisamente ya están cambiando un poco la ciudad. Y nosotros, hablando de todas estas cosas que tienen que ver con la boda real, obviamente uno de los temas que también nos apasiona es lo del protocolo, cómo uno debe saludar, por ejemplo, a la reina Isabel. Bueno, precisamente Atsiri Cárdenas desde el puente de Londres nos tiene un reportaje bastante interesante, pero cuéntanos, Atsiri. Hola, saludos desde la capital inglesa. Ahora me encuentro justo debajo del puente de Londres y en menos de 48 horas será la gran boda. Es más, exactamente en menos de dos días y a esta hora ya serán marido y mujer, el príncipe William y Kate. Pero además de todas las sorpresas que nos tiene preparada esta boda, ¿será que los invitados sabrán comportarse? ¿El protocolo? Bueno, eso lo veremos más adelante aquí en Despierta América. Gracias Atsiri, ya lo ven. Bueno, hay que aprender cómo dirigirse a la realeza.